Aprovechando que estamos en las felicitaciones, queremos felicitar a nuestro hermano Armando Rojas, quien cumplió años el miércoles 2 de noviembre, quien decidió festejar de una manera diferente, llevando de comer a las personas que tienen algún familiar en el hospital de la Crínica 1. Y pues les quiero comentar que no es la primera persona que realiza esto en la ciudad de Tijuana. Nuestro hermano George Guerra también lo realizó festejando su cumpleaños, llevando comida a personas sin hogar. Y pues qué cambio, qué gran cambio haríamos nosotros en la comunidad si festejamos nuestro cumpleaños de esta manera con los necesitados.